¡Muy buenas a todos y bienvenidos al corral! Soy Papapollo y hoy traemos un mogollón de novedades de Coran Exiles. Ayer salió un parche tochísimo y también un DLC de pago, no vaya a ser. Ya sabéis que lo uno va de la mano con el otro. Pero bien, han metido un mogollón de cambios. Vamos a ver primero todos esos cambios en las notas de parche, todos los importantes por lo menos, porque luego hay una lista de corrección de bug que parece la Biblia aquello. Pero vamos a ver todas las cosas importantes que han cambiado, que son muchas nuevas armas, cambios en las armas, mogollón de cosas. Y luego ya pasaremos a echarle un ojillo rápido a toda la parte del DLC de pago para el que le quiera echar un ojo. Lo primero que han incorporado, estandarte de batalla. ¿Qué hace esto? Esto hace que si yo estoy en un servidor PVE, de los jugador contra entorno, puedo poner un estandarte de batalla y una pequeñita zona alrededor de ese estandarte de batalla se convierte en una zona PVP. Y ahí se puede liar pardísima. Podemos hacer coliseos para matarnos con nuestros aliados alegremente o podemos tender trampas maquiavélicas a nuestros enemigos. Habrá que tener mucho ojo cuando veáis un estandarte de batalla. No os acerquéis demasiado, sobre todo si estáis en un servidor en el que se os caen las cosas al morir. Porque por mucho que sea un servidor PVE, si se os caen las cosas al morir, si vais a una zona donde hay un estandarte de batalla y os mata un tío, se os caerán las cosas. O sea que, ojito con ese tema, que se puede volver muy jugoso el asunto. Además, han metido dos armas nuevas, dos tipos de arma completamente nuevas que han sacado desde cero. El primero es el gran hacha de batalla, esta que estáis viendo. Es una mezcla de martillo pesado y armas duales. Ya sabéis que podíamos llevar dos hachas que también nos permitían dar vueltecillas. Pues esto se ha vuelto un gran hacha para ir rebanando cabezas una tras otra. No solo eso, sino que también han sacado una nueva espada corta que es completamente lo contrario. Si os fijáis en el de arriba, son ataques de área enormes que no nos servirían de nada contra un solo enemigo, ya que lo dejaríamos atrás o se nos quedaría un lateral. Esto obviamente es para matar masas. Y sin embargo, la espada corta, la que estamos viendo abajo, si os fijáis, son ataques completamente direccionales de un rango muy cortito y de un arco muy corto también. O sea que va a ser para luchas uno contra uno y obviamente es para mezclarla con un escudo. Está clarísimo que la espada corta se lleva con escudo. No solo eso, sino que también han reworkado, han rehecho de arriba abajo prácticamente tres armas que ya estaban dentro del juego. Una sería la espada larga. Esa lo que le han hecho es hacerla un poquito más poderosa en cuanto a que el ataque finisher va a meter más golpe. ¿De acuerdo? La han cambiado, creo que la que menos, pero vaya, en vez de hacer el saltito ese que hacía al final con la espada cuando nos movemos, ahora tiene menos rango, pero hace bastante más daño a nuestros enemigos y será más difícil que les saltemos por encima y no les dé el golpe. Bastante bien el cambio. Luego están las dos que sí que han cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. La primera es la gran espada, la espada a dos manos, que la han vuelto mucho más eficaz contra combates en área realmente. Antes se podía utilizar más en combates uno contra uno, ahora va a estar mucho más enfocada a combate en área. Y por otro lado, la pica a dos manos, ya sabéis que tenía un área gigantesca, lo han hecho al contrario. La han convertido en un arma mucho más de uno contra uno y con ataques muchísimo más direccionales. Os recomiendo que probéis las tres, veáis las nuevas animaciones, porque ya os digo que son armas que cambian mucho, a como nosotros conocíamos el Conan, a como las acaban de dejar ahora. Siguiente cosa que han metido. Han metido una serie de mejoras para las armas. Lo primero es que han incorporado aceites. Ahora os voy a explicar cómo funcionan y de dónde se sacan. Se pueden comprar del maestro de los archivos, no me sale ahora el nombre, en la ciudad sin nombre por cinco fragmentos de poder. Luego se pueden craftear en el caldero de toda la vida del señor y solo uno puede estar activo en el arma cada vez. Os voy a contar qué hacen y os voy a dar antes de nada una precaución. Cuando nosotros tengamos un aceite activado, ok, todo bien, todo chachi, nos mejora las armas. Pero cuando se acabe el efecto de ese aceite, la durabilidad del arma bajará un cachazo. Tener mucho cuidado que no se se acabe el aceite en mitad de un combate, porque si se os puede romper el arma en las manos, de la nada. O sea, tener mucho ojito con este tema de los aceites y estar preparados para reparar las armas muchísimo más. Lo primero, tenemos el aceite de agonía, que aumenta el daño en 15 y ya está. O sea, se lo ponemos a un arma y aumenta su daño en 15. ¿Para qué nos viene bien este aceite? Para armas rápidas. Si lleváis dagas que hacen un montón de ataques en muy poquito tiempo, aumentar el daño máximo en una cantidad de 15 es un bufo buenísimo. Si se lo ponemos a un martillo de guerra, que para cuando pegamos un golpe nos han dado las uvas, pues obviamente no es un buen aceite para un martillo de guerra. A ese, por ejemplo, le podríamos poner el segundo, aceite de penetración. Aumenta la penetración de armadura del arma. Para armas lentas y con mucho daño, nos va a venir muchísimo mejor este que el de arriba. Aparte, tenemos el aceite de la cosecha, que aumenta la cantidad de recursos que obtenemos con ese arma. Da igual lo que estemos haciendo, o sea, se la pongo a una hoz y nos pondremos a sacar fibras como si no hubiese un mañana. Muy buena edición, tengo que decir, me gusta. Luego tenemos uno que aumenta el daño de contusión, el daño, joder, ya sabéis, el que te deja atontado, básicamente. Y luego tenemos el aceite del equilibrio, que lo que hace es que nos cueste menos esta mina atacar con el arma a la que se lo hayamos puesto. Son todos modificadores muy buenos, habrá que pensar bien en qué arma utilizar cada uno, cuál es el mejor aceite para cada uno de las armas, pero vaya, muy buena edición. Y aparte de eso, han metido nuevos kits que podemos hacer para nuestras armas y armaduras. Han puesto un nivel más. Lo que pasa es que ya nos avisan, nos dan bufos muy grandes, pero también tienen penalizaciones muy grandes. O sea que una vez más, habrá que pensar muy bien qué modificador utilizamos en cada arma para no liar la petarda, básicamente. Estos se pueden aprender desbloqueando el nivel de gran maestro forjador de armaduras o gran maestro forjador de armas en una mazmorra en concreto. Vamos allá. Lo primero, el maestro... Joder, que madre mía, qué nombrecitos le han puesto. El fitting, el fitting no te sabría, Master Weapon Fitting, maestro de equipamiento de armas. Aumenta el daño y la penetración de armadura, pero también te baja muchísimo la durabilidad del arma. O sea, sé, vamos a hacer muchísimo más daño, pero cada dos por tres vamos a tener que estar reparando el arma. Puede ser muy bueno para cuando vayamos a la guerra. No sé cómo deciros, no cuando os vayáis de exploración, cuando os vayáis de exploración vais a querer llevar un arma duradera y mucho espacio en el inventario para poder coger cosas, pocos kilos. Si vais a ir a mataros y queréis ir full DPS, pues os metéis tres armas con este modificador más el aceite y cuando casque una pasáis a la siguiente y cuando casque la siguiente a otra. Y así con todas. El siguiente lo que nos hace es que nos aumenta el daño de los ataques ligeros, pero disminuye el daño de los ataques pesados. Eso obviamente para algunas armas será muy bueno, una vez más insisto en las dagas, pero para otras será malísimo. Habrá que pensarlo muy bien antes de poner este modificador a ninguna arma. Luego tenemos otro que es un kit que lo que hace es aumentarnos la durabilidad de las armas y de las armaduras, pero también aumenta el peso que hasta ahí puedes decir, bueno, es lógico, nos pasaba con muchos, pero también nos disminuye la cantidad de recursos que cogemos. Por lo tanto, ahí estamos jodidos. Obviamente este kit no va a ser para irnos a farmear. Luego, Master Platinum Kit aumenta la armadura, Increase Armour Strange, perdón, aumenta la fuerza de la armadura, pero reduce la durabilidad y es muy caro de craftear. Ya nos están avisando. Obviamente algo que te aumentan los stats tiene que ser caro y tiene que tener un punto negativo bastante grande. Luego tenemos uno que nos aumenta la fuerza de la armadura una vez más, pero aumenta el peso y también es caro de craftear. Yo prefiero, obviamente, que nos aumenten el peso que que nos bajen la durabilidad de la armadura, pero eso ya cada uno. Y luego, por último, tenemos uno que lo que hace es reducirnos la estamina que gastamos cuando escalamos, pero también reduce la durabilidad. Si vais de exploración puede ser bueno ese, pero hasta ahí. Hasta aquí serían los cambios más grandes que han hecho. Ya lo veis aquí, un resumen rápido. Han metido los estandartes de combate, han metido dos nuevas armas, han cambiado las animaciones de algunas. Luego ya nos dice que han arreglado un montón de exploits, pero es que es increíble que año y pico después este juego siga estando tan llenísimo de exploits como tiene. Han hecho cambios en el combate, cambios en el balance de las armas. Ya lo hemos visto, ya han visto, que ya hemos visto también que han cambiado varias objetos, armaduras, armas y demás. Luego, la espada de Chrome, había un bug que hacía que los tralls se volviesen medio locos. Eso ya no tendría que pasar. Y luego ya por fin tenemos un montón más de cambios que los vais a ver aquí, pero ya del tema de general bug fixes, cosas del terreno, animaciones y cinemáticas, problemas con la interfaz y los textos. Hasta aquí sería el parche gratuito para todo el mundo. De ahí ya pasamos al DLC de pago, que es este que estáis viendo aquí, que es el de sangre y arena. Utilizando el tema de los estandartes, se han sacado una especie de DLC de gladiadores, para que nos entendamos. Han puesto unas cuantas skins para las nuevas armas que ya habíamos desbloqueado con este nuevo parche. Tenemos, para que os hagáis la idea, os voy a poner el tráiler ahí, arribica, pequeño. Vamos a bajarle el volumen para que no nos deje sordos a todos. Y lo que tenemos así, a modo de gran resumen, tenemos 29 nuevas piezas de construcción. De cada bloque, una nueva versión, que son las que estáis viendo ahí en chiquitito, que es este tema rollo ladrillo, gladiador, romano, para que nos entendamos. Tenemos 15 nuevas armaduras, lo cual quiere decir, bueno, 15 nuevas piezas de armadura. Lo cual quiere decir que tenemos un nuevo set entero de armadura ligera con sus 5 piezas, un nuevo set de armadura mediana y un nuevo set de armadura pesada. Tenemos 19 nuevas armas, 19 nuevas versiones de cada arma, ya me entendéis, unas nuevas dagas, una nueva espada, una nueva espada larga, una nueva espada corta, ahora que la han sacado. Y luego, aparte, tenemos 15 nuevos objetos para poder poner en la tierra. Ya sabéis, los típicos de decoración que vamos poniendo por nuestras casas, estandartes, mesas, etcétera, 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 para echarle un ojico así un poco al tráiler más de cerca, si estáis viendo las nuevas armaduras, las nuevas skins de las armas. La verdad que esa espada está bien bonita, todo se ha dicho. La nueva hacha, Bloodleted Sword, la verdad que se lo curran siempre con los DLCs de cosméticos, la verdad es que se les va la olla un poquito con la cantidad que sacan. La maza también está bastante chula. El escudo es bastante rollo gladiador, esas espadas se la han sacado de la manga completamente. La hacha de guerra, que también me parece horrible, tengo que decir. La pica, está curiosa la pica de batalla, mía, cómo sangra el jodido Ale, ahí pínchalo. Luego tenemos, bueno, las daguillas, el arco, bueno, una arma nueva de cada una. Y para el que quiera saber el precio de este DLC, creo que andaba por los 11€, 12€, 10€, depende de dónde lo compréis y para qué plataforma. Nada más, señores, hasta aquí las novedades de Conan Exiles. Yo la verdad que pensaba que habrían tirado la toalla hace tiempo ya los amigos de Fancon, y sin embargo siguen sacando contenido de forma bastante regular, un hurra por ellos. Y nada más, como siempre espero que os haya gustado el vídeo, muchísimas gracias a todos por verlo. No olvidéis dejar un buen like, compartirlo, suscribiros, un saludo y hasta mañana cracks, que vaya muy bien.